En cuanto al despacho ¿Ese para que es el cajuacito ese? Ese es para que no caiga polvo ni caiga nada Y trae lo que voy a usar Y traerlo encerrado ¿Vean? ¿Ese no se lo hicieron cuando hizo el triciclo? Si ¿Y por qué no lo que se lo hicieron de esa lámina? Para que ya lo hubieran hecho Cuando ya estaban haciendo Si ahí se le... Aquí también le hubieran hecho Un este con tapa para que no se lo llenaran de tierra Este también nomas termino Y las tapo de volada Hay tapa de volada por la tierra Todo tapado Todo tapadito raza y para cuando lo vean Los botes también Aquí los saco Esperanza Andrade saludos a la gente que nos va siguiendo Y nos comparte y nos da dedito arriba a Berta Prieto Saludos Richard, Ricardo Mira mi valente Esperanza Andrade como siempre aquí presente Yo te agradezco mucho Esperanza Andrade Gracias a la gente que nos va comentando Así como Esperanza Andrade también ustedes Coméntenos Norma Yadette Saludos Ricardo Marentes A toda la gente que va entrando por aquí ¿Y qué hizo el día de hoy señora Reina de Inglaterra? Pues aquí me estoy en la casa Ahora no sale ¿Y se puso a lavar? Me pongo a lavar ¿Ahora no le tocó ir a limpiarle la casa a sus hermanos? No, hasta mañana Mañana o el viernes voy Yo le ayudé Yo tendí No le ayudó Aquí lo que me gusta es Rosa que dicen la verdad ¿Eh? Quiere hacerse el trabajador acá No, pues no hubo chance ni de contarme a ver la tele Porque yo andaba ocupado ¿Si miren la tele a veces usted? Si ¿Qué ve? O sea, ¿Qué le gusta algún programa que le guste mirar? El chulo del chango Da ¿Se pueden ver los videos? Si A mi me gusta mucho Miren lo que hacen Rosa Ven lo que decimos ahí Se ponen a ver Así como a ver si no la cagué Se ponen a ver este Los programas Ahí en la tele panzona Raza pues ellos no tienen pantalla Pero en la tele panzona Tienen un aparatito Que con ese Ven ahí el programa Y luego este El otro día estaba viendo Bueno, dos veces he visto el Cuando el candado Y De De Brian De Brian ¿El candado de Brian? Si, la vez que quería abrir el candado Ah, cuando no lo conozco Que lo regañé Porque venían las 10 A las A las 11 No, pero no lo conocía No, pues no lo conocía Vino Brian ¿Se acuerdan de eso, Briana? Y este Y quiso entrar Y pues con confianza va Pues viene a la casa de su abuelo Pero Kiko la desconoció Pues por primera vez venía con peluca Y con vestido No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Ay, abuelo Soy yo, Brian Ah, pásale Soy yo Soy yo ¿Cómo te digo? Sí Oh, abuelo, soy yo Digo, ay, muchacha Pero como has crecido Berta Prieto Saludos, amiga Qué bueno que estás por aquí Esperanza Trae Como siempre nos comenta Vayan comentándonos también ustedes Raza Norma y Anet Saludos Dedito arriba Dedito arriba Dedito arriba Raza Dedito arriba Porque además de estar un rato con ustedes aquí Vamos ahorita a la cantada Raza Ya saben que Don Kiko como canta una cosa canta otra Exacto Lo sacamos ya del concurso Raza Ya lo recuerdo Dice un dicho Porque canta muy feo ¿Por qué lo sacamos? Porque canta muy feo No Raza Es que dice un dicho No por eso Dice un dicho Más vale aquí corrió Que aquí quedó Entonces Más vale Estaba gozando con alguien Raza Ya lo sacamos Ya no vote por él No, ya no Porque ya los votos son gratis Que le está dando votos De todos modos muchas gracias A las A las tres o cuatro personas que votaron por usted Sí, no, no Esperanza Andrade Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Angie Villa Que votaron por mí Este ¿Quién más votó por usted? Dicen que cantaba bonito Bueno, gracias Gracias Canto rebeo, pero me canto bonito Canto con sentimiento Eso Digo un vato Canto feo, pero canto con sentimiento Y canto recio Y canto recio Sí, sí, sí Un saludo a toda la gente que nos miran De nueve a diez Este ratito A la gente que votó por usted Y a la gente que votó por él Bueno, la gente que votó por él Sí, sí, sí Miren, raza A la gente que votó por él Creo que yo siempre les he dicho Que hay que tener mucho Mucho agradecimiento Como él no sabe hacer el corazón Les va a mandar manzana Háganle una manzana Sí Una manzana Es para ustedes, miren Ahora que le dije manzana Le salió el corazón Sí, le salió el corazón Sí, le salió Sí Amo La manzana Es la manzana No, la manzana Es para abajo Bueno Ay, disculpen raza No es que no sepa Lo que pasa es que tiene unos dedos chuecos Sí, porque la raza va a decir Ay, tan grande que está ahí No se va a hacer manzana No, lo que pasa es que Era un perón Chueco con los dedos No, era una pera Sí, porque estaba muy chueca Ahí está Sí, así está la cosa ¿En qué trabajos ha trabajado usted aquí en Durango? Aquí he trabajado Trabajé en tortillerías ¿Usted por la tortillería? No tanto Trabajé en tiendas de abarrotes Cuando estaba en la Marina Mercante Ajá Que ahora ya está una gasolinera ¿Eres un mercado grande, va? Muy chiquito Eh, la Marina Mercante que estaba por 5 de febrero y Cuauhtémoc No, pues yo no Ah, no Entonces, pero ahí es gasolinera ahora Yo ahí trabajé Trabajé en otra tienda Que está así a un lado también También era de parte de la Marina Mercante En tortillería Usted no ha trabajado en el campo De ayudante de albañil Porque tenías la albañilería, ¿no? Sí ¿Pero sí sabe agarrar la cuchara? Sí ¿Y no se le cae la mezcla? No Porque yo una vez la quise agarrar raza Y cuando lees así O sea, cuando lees así Si no sabes Se te va para acá la mezcla O sea Sí, yo La avientas Así le hago, mira Así Y la mezcla se va para atrás Se cae No, es que la cuchara se agarra así A ver, ¿cómo? Por ejemplo, así ¿Aquí está el capón? Sí A ver, trángase Hasta dos Vamos a ver raza Vamos a ver raza Es que, es que hay que saber O sea, la cuchara no cree que es fácil Mira, o sea, las bañiles que Tan, tan, tan Avientan Y no Hay que saber agarrarla Porque yo la agarraba Y al momento que le hacía así Se iba para atrás la Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Vayan comentándome para saludarlos aquí Ah, así es el bañil raza Agua ¿Cómo le hacía? Agua No, no, así no No, tanto así no Miren como le hacía Miren raza Le hacía así Agarraba la mezcla Y la Y la Y la aventaba Y se vinía para acá O sea, cuando le hacía yo Para acá La mezcla se utilizaba para acá Para atrás Se quedaba allá atrás Sí, se aventaba para atrás Es que, pues, yo aprendí solo, eh Porque mi Mi hermano Saludos a mi compadre Daniel Que saludo a Daniel Es mi hermano Saludos a Daniel A Miguel también ¿De ellos aprendió? Sí, yo aprendí con ellos Andando con ellos en ratitos Ajá Pero el cajón está aquí Se agarra así Entonces hace así Así Se la de aquí Ahhhh Porque si le hago así Pues se me queda allá Así Entonces el problema A ver, a ver La déla para que la gente sepa Así Ahí está el cajón La deada Entonces Pégale así La deo así Cuando ya va Pero así Pero así Entonces Mi problema Era que yo le agarraba Le echaba mezcla Y le hacía Así Así Y cuando le hago así Pues la mezcla va a pantalón Kiko Es que la ventana para allá, ¿verdad? Así Que le queda acá Qué güey Hijo eso No, es que Es que Se pone aquí Así Una muestra Así Sí Y luego Se pone por decir Por decir A un metro Se pone otra Y luego Ah, la muestra La muestra Y cómo le hace para la muestra A ver, a ver, a ver Vamos a ver Raza Porque yo también sé algo de albañilería Yo en el trabajo que he realizado ahí Pues le he hecho de He aprendido Le he hecho de inspector Pero sin saber Yo he aprendido de construcción Yo he aprendido de construcción Primero Qué tiene que hacer Vamos a ver Qué tanto sabe O qué corraza Porque le repito No soy albañil Pero conozco mucho de eso Por las labores que he realizado Entonces Primero esta Esta pared Digamos que usted no la conoce No es de usted Va a poner muestras Primero qué tiene que hacer Para el enjarre El enjarre Una muestra No, no Primero qué tiene que hacer Ah, pues poner la muestra Cómo la va a poner O sea, cómo El enjarre es Le enjarro aquí Una tira Y cómo sabe usted Dónde va la muestra O cómo es la muestra Espere, espere Así Si Pongo otra igual aquí Entonces La muestra va a ser esta Así Las dos parejas Y se le va a meter A cómo está la pared No Hasta ahí más Si quiero hasta ahí no más Entonces Ya están las muestras Cómo están Cómo están Y ya de aquí Le enjarro Le lleno Le lleno Y luego ya empieza Empiezo a darle esto así ¿Sí me entiende? Y ya va quedando Ya va quedando enjarrado Y saben qué ha aprendido yo Rasaledo Que ya Hasta el bañil Qué tiene que hacer El problema Que muchos tenemos En las casas Especialmente Las casitas de Infonavit Que siempre ponemos La cama Y pega abajo O pega arriba O pegamos el refrigerador Y pega arriba O pega abajo Qué pasa Por qué pasa eso Vamos a ver Por qué pasa Que pega el refri Acá a la pared Y queda un hueco arriba O pega arriba Y queda un hueco abajo O sea No queda igual No Es que no lo entiendo Pega abajo Qué pega El refri Ajá Ya le entendí Digamos que el refri Está parejo Sí, 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 ya ¿Qué está disparejo? Está disparejo la pared ¿Y por qué? Es que miren Cuando está encarrado De todos modos para eso Es el nivel De gota Se pone el nivel de gota Ah, también tengo nivel de gota Miren Pero también se usa El El de manguera No El este El que es de plomo ¿Cómo se llama? Ah, la plomada La plomada Ah, también También se usa para poder darse cuenta Ajá, ajá, ajá Muy bien Con la plomada te darás más cuenta Con la plomada Que con el Con el Esa Sí Pones la plomada aquí Y aquí te das cuenta Cuanto está desplomado Y si es arriba o si es abajo Exactamente Exactamente Sí Sí Si está panzón aquí La plomada Cuando la plomada Cuando la pones aquí Va a pegar en la pared Sí Y tienes que sacarla de aquí Despegarla Exactamente Y ahí te das cuenta Cuántos centímetros Cuántos Y ahí es donde Tiene que ir parejito Así Por la plomada O se pone el nivel de gota Y ya ya sabe Si sabe Si sabe dice María Mira eh Te está creyendo la gente Porque si sabe Don Quico No dije Don Quico Ahorita va a pensar que Que se le echa tierra No, no, no Es que a ver Pega abajo Pega arriba del refri Porque está aladeada la pared Ajá Pero esta parejita Pues pega bien Pega exactamente igual Y es el problema Que pasa en muchas De nuestras casas raza Que las casitas de Foravit Pues las hacen al ahí se va Sí Y nunca Pega bien el mueble Porque no No le echaron plomada Ni nivel Ni nada Ahí le agarraron Porque ellos saben Pues no Porque ellos saben Y como va Pero realmente pues A veces quedan las paredes fiocas Como aquí Acá las paredes fiocas Los Ay perdón Los techos Los techos Los techos Ahora que llovió fuerte Mejor nos salimos para afuera Porque Era Sí Ahora que llovió El año pasado Cuando llovió No el año pasado Que llovió fuerte ¿Se acuerda? No Mejor no le agarraron para afuera ¿Por qué? Pues se goteaba Y es Es techo sólido Ese se llama techo sólido Miren Y a veces Este Flojo El concreto Seco Por ello se transmite al agua Por ello se gotea Oiga don Kiko Platíquenos algo de historia aquí A la gente que nos sigue Mucha gente no tiene papeles de la casa Como no tiene don Kiko O sea don Kiko no tiene casa Esta casa aquí llegó y se metió Como muchos aquí Se meten O como la mamá de Briana Le digo que ahí tiene unos problemillas Y se va a ir a vivir creo aquí en los terrenitos Sí A la gente que dice cuáles Pues aquí Al pedo don Kiko acuérdese que hay unas casitas de madera Por la vía Y ahí se anda aquí por la vía del tren Que es prohibido Ah pero por la gente para vivir Por la vía donde Y se andan poniendo ahí Entonces Platíquenos algo de historia de Cómo sucede esto Porque estas casitas ya estaban Muchas ya estaban ¿Verdad? Sí ¿Y quién las hizo? ¿Una compañía? ¿O cómo estuvo? Dicen que las hizo una compañía Yo me acuerdo que yo trabajaba aquí en la tortillería Y venía a veces por acá o por acá a repartir Y estas casas estaban solas Solas Se metían malvivientes aquí Están solas Sí las casas Pero aún de repente pasé por ahí Ah Kiko ya estaba todo fincado aquí Pero dicen que Es que esta iba a ser un desafinamiento Hace muchote Y lo embargaron El licenciado qué ingeniero No sé qué Y entonces Hicieron algo mal Algo mal Y pues quédense qué hubo Pero entonces las casas quedaron embargadas Ah ahora acá Entonces la gente Las embarga gobierno Entonces Las casas Las hizo una constructora Una constructora Pues medio las hizo Como ustedes pueden ver Pues sí Y entonces aquí hay muchas casitas así Entonces no las acabaron de hacer bien Como quien dice Y embargaron la constructora Y tuvieron que irse Y pues llegan Sí Sí o sea las casas quedaron Llegan malvivientes No no malvivientes No Bien vivientes No Bien vivientes No o sea malvivientes quiero decir que Entran a No sí yo sé Todos malvivientes Todas en la zona ¿Verdad? Pero otros malvivientes No Otros bien vivientes Que vivimos mal Que vivimos mal Esos malvivientes buenos Sí Y llegaron a estas casitas Sí Entonces yo una vez pasé a repartir Porque yo repartía en San Juan Y vi que ya había gente aquí Y aquí cuela Entonces este no pues Y luego acá también Ah pues allá Más para allá Estaba solo allá Había terrenos Puros terrenos Las únicas casas que eran Esta línea Y aquí para allá Oiga don Kiko Una pregunta ¿Y gobierno nunca vino a desalojarlos? ¿O sí hubo partes donde desalojó gobierno? Ya ven que entre la policía Y eso era un corredero y todo ¿No? Sí Nos querían No sé quién Los dueños O no sé quién Nos querían echar ¿Verdad compañeros? Hicimos lumbradas Ah lumbradas ¿Qué es eso? A ver platíquenos Lumbradas en barricas Lumbradas Aquí hicimos una lumbrada Y estuvimos bailando Pues para que no nos echaran Yo dije Llega la justicia Y nos echan para afuera A punta de culatar Con la Con la arma ¿verdad? Y después con sus piedras Y después con sus piedras Y después con sus piedras Pero no Gracias que no hubo movimiento Pero sí había mucha gente Sí Sí había mucha gente Unos allá Otros allá Había vigilancia ¿Hay mucha gente que se fue? Hay mucha gente que se fue Ah Mucha gente Alguna gente Andaban con tráilas pasando Ya con sus piedras Se fueron Se fueron Se fueron Tuvieron miedo No quisieron entrar Entonces No sabían que iba a haber pregadasos ¿Verdad? No y es que nos dijeron Que iba a entrar la máquina A tumbar A tumbar todo Que iba a entrar A empezar desde allá ¿A tumbar las casitas? Que iba a limpiar A limpiar todo ahí ¿Las casitas estas? A limpiar A tumbarlas todas Iba a entrar el maquinaria No le dije La voy a esperar A ver qué Nunca llevo nada Y en eso mucha gente Se fue saliendo Pobre gente Bueno es que Tuvo miedo ¿Verdad? Y yo Pues yo aquí me estuve A ver qué Entonces la reina de Inglaterra Pues ya no venía Pero yo le estaba comunicando todo ¿Ah le comunicaba todo? Sí ¿Qué le decía? Mi amor tengo miedo Tengo miedo Vente para que me cuide Vente para ponerte enfrente Oye Y luego Es lo que le iba a decir Luego en muchas protestas Sí Ponen a mujeres Y a niños enfrente Sí Para que el gobierno No se meta ¿Verdad? No, no Pendejo Órale vieja Órale Órale vieja O sea son vivos ¿Verdad? Porque si se meten con la mujer Y con el niño No se la acaban No, 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 no Se meten uno de frente La mande ¿No? Pues lo golpean Se lo llevan ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Entonces Supe yo que Alguna vez Anduvieron Firmando Para que ese día No te platiqué Y a mis oídos Les iba a usar eso Ah, sí ¿Verdad? Pero era Falta alarma O sea Era tranza No, no me acuerdo de qué Pero también de los terrenos ¿Les cobraron dinero ahora? Y les cobraron dinero Pues ahí me cobraron mil pesos Ah, pues el profe Ah, ¿Les cobraron para qué? Para parar todo Sí Pero puro este ¿Era pura tranza? Sí, pura tranza Sí Es que si lo hacen raza Si lo hacen O sea de Dame tanto Y paramos esto Y puro pedo Y ahí les traen en frío Aquí van a dar Los líderes Cinco mil pesos Cinco mil pesos Cinco mil pesos Lo hacían de Agarramos Cinco mil pesos Yo, yo Yo fui a Coppel Y me prestaron mil pesos Pues fue lo que Este Fui a dar Fui a dar En eso ya En ese tiempo ya llegó una Hice una bronca Por ahí un día Hicimos las juntas Y pues se llevaban Al líder Al profe Y ahí se acabó todo ¿Pero que eso lo llevó el gobierno? Sí La justicia Ya no supimos de nada No supimos nada Ya entendí Ya entendí O sea que El que era disque líder Y que les corraba una lana Sí El gobierno Era México Exacto Y el gobierno se dio cuenta Sí Andele Y ya desde entonces Ya no me di cuenta yo de nada Ya no supieron de nada Ya cada quien por su lado Aquí hubo un líder Pero Pues si se portaba bien y todo Pero ya también Yo creo que se cansó Y la gente no se juntaba Y ¿Verdad? Y no se juntaban las juntas Yo siempre iba Y ya pues cada quien por su lado Ajá Y ahorita así es Cada quien por su lado Ajá Sí Fíjate nada más que cosas Sí Y esto se me hace divertido Sanjito Beto Y sí le sé A pesar de Yo la casa de la José Ángel Oiga De la ex Yo la hice Yo la hice la casa Y no se gotea ¿Eh? Y no se gotea la casa de... ¿Tú la hiciste? Yo la hice Oiga Puro que no sabe para quien trabaja ¿Si viste un video de Chicotes, no? Sí De Rayito y Chicotes Sí Él también decía Que él hizo la casa de su ex Él Con sus manos Sí Y cuando se dejaron Pues se le quedó a ella Don Leo ¿Se acuerdan raza que le dimos una casa? ¿Si vieron el caso de Don Leo? Sí, también El viejito y la niña Ajá O sea, caigo en puro hombre que le hace casa a la mujer pero con sus propias manos Y pues al último No, sí ¿Al último caiga? A llegar a su madre Ya no va a... Ya no va a la... Ya no va a la... Ya no va a la cámbeme la casa pa que va... Pa que van a estar llegando Fíjate Podemos pasar algunos Que le hicieron la casa a la esposa Bueno, que le pagaron Al bañil para que le hiciera, pero no me salen Casi puros, que con sus propias Manitas lo hicieron Pues don Leo, él dijo al señor Que él le hizo la casa, ¿se acuerdan en los videos? A su ex Y al último lo sacaron, una casota Chicotes de hijo también También lo sacaron Y don Kiko también También, a chingar mi madre Le sacaron Ahí andaba durmiendo el viejo bajo los puentes No, me iba al seguro ¿Al seguro? ¿Tenía alguien enfermo ahí? ¿Enfermo tenía alguien ahí? Ah, pues a quedarme ahí una noche perdido ¿Se iba al seguro a dormir? Sí, pues no, nos peleábamos bien Y me iba al seguro O me iba a estarme en la plaza O no, no, no Iba a quedarme a acabar la noche en los terrenos Valdíos, no Ya pasó muchos peligros usted Yo por no molestar a mi familia Mi familia es buena onda Sí, me dijo usted que por no molestar a sus hermanos ¿Verdad? Sí, por no molestar a mis hermanos Y es que por no molestar una noche, dos noches Pero ya siempre, pues no, no me gustó Hasta que yo le conseguí una casa Me dijo mi patrón A pensar que ya Sí, no, sí Dijo, no, pues Váyase y luego que le lleven las cobijas Y que le lleven un colchón Por mientras Y ahorita mando que le pongan los vidrios Dije, bueno Los vidrios, porque no tenía vidrios Las ventanas Y ahí me la pasé Ah, entonces ya salimos de pleito Y esto y el otro Y ya me fui para la casa Y ahí traía ya la llave Pero sí la sufrí Sí la sufrió Antes 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 de eso Sí, porque anduvo Anduvo Nunca le pasó algo así Que lo robaran en un terreno solo Donde se quedaba Y cosas así No, nunca me pasó O que abusaran de usted Y eso No, y luego pues no No, no me robaron No me robaron No confundan raza Una cosa es que sea abuelo de Brian Oiga De Brianna O otra es que No, no me robaron nada No me robaron O sea, no me robaron que diga Es que le dijeron Me robaron Las pertenencias o aquello Le dijeron Fíjate Llegaban los cholillos En los terrenos solos Donde se quedaba ahí en el monte Y le dijeron Las pertenencias o aquello Y le digo ¿Y qué pasó Don Kiko? Pues nunca me robaron O me dijeron Andaba en la bicicleta Y me dijeron ¿La bicicleta o la de Goyo? La de Goyo ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó Don Kiko? Pues no tengo bicicleta Ah, no este No tengo bicicleta Ahí está mi bicicleta Ahí está mi bicicleta Le di la de Goyo Pero nunca pasó algo así Le dijo porque está cañón Digo la de Goyo No, no estoy cañón Está cañón Pero nunca pasó nada No Ya ve que las personas Que tienen Sus familiares Que les mando un saludo Ojalá pronto Se recuperen Y salgan del detalle En que están con sus familiares En los hospitales Pues la gente ahí se duerme Porque pues a veces Un ejemplo La gente que viene En los municipios Pues no tiene para pagar Un hotel Y entonces Don Kiko Fíjate Iba Y no tenía nadie En enfermo Iba para acostarse Ahí para No, ahorita ya no dejan Haciéndome pendejar Ah, ya no dejan No, ya no No, ya no Hasta doña Lourdes Le llegaron a correr Yo creo Porque dice que ya no dejan Yo creo que era ¿Cómo sabe usted? Porque no hay que me quede Con mi hija No dejan entrar Para adentro ya No, ahí no afuera Ahí en las escaleras Me tuve No, es que no dejan No, pero ahí sí No, no dejan Que se duerma uno Y que se esté durmiendo Ahí uno sentado Ah, no dejan ya No, y si lo ven Que estamos Que vaya a lanzarme uno Y lo saca ¿Sí? ¿Cómo, cómo? ¿Seguro es lo que me está diciendo? Pero hay bancas ahí Para la gente No, pero ya no dejan Igual que antes ¿No crees? No ¿Cómo vas hasta ahorita? Bueno, mija Vaya y sálgase Y pues no salía Y luego fuera en el frío Sí, pues es que te la riegan No, te la La hija enferma Y luego la mamá Este ahí Con su hija Por un lado Así Imagínate La hija enferma Con su manguera Y todo Y luego la mamá Hace para allá, mija Para que salga ahí contigo No, no, no Pero sí Estaba sentada en una silla Y me acercaron Ahí en un lado de ella No, yo cuando Fui a cuidar a mi papá Ajá Y en esos últimos Este, no Yo ahí lo cuidaba Y me gustaba cuidar Y a mí me gusta cuidar No, pero a mí me gusta cuidar A los enfermos Y durar toda la noche cuidándolos Mi papá me decía ¿Tienes sueño? Pues sí Acuéstate en esa cama Estaba en una cama sola De enfermo Acuéstate Ah, no Me dijo una doctora Me dijo Acuéstate Por mientras Ah, por ahí me acordé Saludos Saludos a la contadora Brenda Saludos mi amor A la contadora Brenda Este Me platicó un caso Por ahí Nos dimos cuenta De un caso Este El Un familiar Bueno, el esposo Mandó a la esposa A cuidar Es un familiar, ¿verdad? Al hospital Pues puede ser ahí El IMSS ¿Verdad? Puede ser el IMSS Y este Es que no me acuerdo Donde me dijo Pero que el IMSS Creo Y Y el familiar Mandó O sea, el esposo Mandó a la esposa Mi amor Pues para que lo cuides Sí Y que se muere Alas Se murió El El que tenían enfermo El enfermo Y no estaba muy Muy malo Muy malo, ¿no? Oye, es como pasa En los hospitales Desgraciadamente Como que ahí te matan Sí O entras más o menos Por una enfermedad Y sabes Peor O te matan No sé qué pasa ahí Ya no se sabe Ya no se sabe Sí, entonces está cañón Entonces Pues el marido Mandó a la esposa Para que cuidara O sea, a su primo O al primo de él No sé O prima No sé qué pasó La cosa que se murió A otro día Pues que se murió Y llega el esposo Y les dice ahí A los demás Dice, ¿saben qué? Quiero dejar testimonio Si me llego a enfermar Dios quiera que no Digo el esposo Pero no vayan a dejar Que esta cabrona Vaya y me cuide Porque como que Tiene mala suerte Capaz que me matan Ya le tuvo miedo Dice Siempre al que cuida Ella Se muere Es que tiene mala güero Sí El que cuida El que cuida Mi esposa Siempre se muere Si me llego a enfermar No dejen que me vaya a cuidar No, pero yo también Le tuve un pulso No tiren agua, cabrones No Es que No, es que Escupió Escupió San Pedro Es que hay una bolsa Así como que Te equivocas Si le echas A la reina de Inglaterra No, ya no Ya cayó Mis enrazas Si vieron Yo una vez Yo venía Por la edad de 20 noviembre De mi vida Cuando estaba Estaba al hospital Enfrente del palacio municipal Ajá Donde era el seguro Y yo venía ahí Y ahí había mucha gente afuera Y nomás Era un Un señor Que le faltaba Todo este pedazo Y él salió Caminando Y dijimos ¡Ey! Dijo Señor ¿Qué trae? Le faltaba Un pedazo de cabeza Ay carajo Y yo lo vi bien Yo me paré ahí Para ver Que Y Con un pedazo de cabeza Dije Creo que es Frankestein No, bueno En ese caso Yo lo vi Ahorita ofensión Que me acordara De un señor Que se ponía En la plazuela Se ponía Con su mesita De esas mesitas Que se doblan Ya sabe Y le ponían Una tabla arriba Toda viejita En la mesita Le ponía su tabla arriba Y ponía Se ponía a vender Semillas de calabaza Y no tenía piernas No tenía una oreja Nomás tenía una No tenía una mano Nomás tenía una Y estaba así todo O sea Nadie chueca Calvo Todo estartalado Todo estartalado O sea Un pedazo de señor Sí, pero eso Sí, bien volado Pasaba una muchacha Y le decía No tenía dientes No, no, no Y Ah, mochita 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 Era una chiquita Ah Y siempre O sea Bien volado el señor Así como lo mira Sin pies Con una mano Sin dientes Sin pelo Nariz chueca Mochita Mochita Y pasa una señora Pues bien elegante Bien bonita O sea Pues esa señora Ya sabe Y Ah, machita Y le dice Se voltearon O sea La señora Dice Hay señoras que entienden Dicen Ah, pues pobrecita Malito O sea Pues no La señora Se devolvió Y dijo Baboso Te va a castigar Dios Baboso Te va a castigar Dios Es una falta De respeto Te va a castigar Dios Y dice Dice señora Pues que me puedo hacer Solamente que me quite La mesita De las semillas Ya Ya tenía Todo el castigo Ya te arregló El castigo De que me pueda Raza Como dijo Ya estaba Tartalado Vamos Vamos a la cantada Vamos a la cantada Don Kiko Pidan las rolitas Que rolita quieren Ahorita vamos Y la sacamos aquí Con el tumbaburros Con el celular Y le ponemos ahorita Sale vale Porque recuerde Que con estas voces ¿Quién no va a llorar? ¿Quién no va a llorar? Sale la cita Ahorita nos conectamos Para echar la cantada ¿Ok? Camino de cuina Cuarta